Arriba, Trujillo 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Una bulla! ¡Ayúdame! La vida viene y tiene cambios que uno no esperaba En otra escena te encontraba y hoy es distinto Ahora si miras de frente, ahora si puedes hablarme Y si no es lo que te equivocaste, yo no quiero escucharte breve ¿Qué me diría aquí? Te aconsejo que gracias por quien me rompió La vicia de este vago que creyé en mi amor Ellos no se imaginan lo que yo te amé Ellos no se imaginan lo que te adoré Y diles que me vestirán sin territorio Que gracias al destino encontré otro amor El que cambió mi suerte sin dar condición Nunca tomé la fortuna, sólo pido pesa Nunca tomé la suerte de tener riquezas Sólo mis virtudes que me hicieron fuerte Sólo ese cariño grande hacia la gente Y fuiste tú, la que sin importarte me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y sólo un plegando pude continuar Pidiendo un salvavida que venga a buscar Amor, venga, se muere sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón Un gran corazón No, 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 no Gracias por ver el video.